Voy a instalar una puerta de paso, concretamente una puerta en bloc. Vamos a ver cómo se coloca. Lo primero que voy a hacer es comprobar los niveles del precerco. Como el precerco está bien a plomo ya puedo colocar la puerta en su sitio. Y ahora voy a fijarla de forma provisional, siempre utilizando tornillos de 3,5 x 50. Voy a colocar uno arriba y otro abajo. Y a continuación voy a colocar la manivela. Esto lo hago para evitar que en un momento determinado instalando la puerta me pueda quedar encerrado dentro de la habitación. Ahora voy a colocar unas cuñas para ver cómo estamos de holguras. Como me está rozando arriba voy a sacar las cuñas y voy a calzar esta pata del cerco en la parte inferior. Y ahora voy a colocar las cuñas y voy a meter en el cerco en la parte superior de los Ahora estoy comprobando la holgura que me queda en el galce, voy a sustituir esos tornillos cortos por tornillos de 3,5-50 para fijar esta pata del cerco y voy comprobando la holgura. Ahora voy a ir clavando la pata del cerco de arriba abajo, con la ayuda de cuñas de madera voy regulando las holguras. Voy a utilizar una clavadora neumática con clavos de 0,8-40, con esa longitud me aseguro que voy a llegar hasta el precerco. Tenemos que procurar que esta holgura sea la misma a lo largo de toda la puerta. Siempre estoy disparando de manera que las cuñas nunca las clavo, siempre disparo por encima y por abajo, luego retiraré las cuñas para rellenar con espuma. Y en la parte de arriba meteremos unos clavos sin meter cuñas. Ahora voy a terminar de poner los tornillos que van sobre los pernillos, para asegurarme mejor fijación voy a sustituir todos los tornillos por tornillos de 3,5-50. No voy a apretar al máximo los tornillos, solamente que hagan tope. Ahora voy a rellenar con espuma, la espuma me sirve para fijar y para sellar. Voy a aplicar cordones finos con el fin de que el cerco no se hinche y la puerta no me roce. Lo primero que voy a hacer es retirar las cuñas. Lección de mascarra paraiejúneza. üşejar cannotar la lluvia para que la quinta bisschen lapsas no me Brewton. J Haría la lluvia! Reh Lotus fomecasa 2 céus pedacere. Sua ella. Una vez que la espuma se haya expandido, cortaremos el sobrante con un cúter. Y ahora colocaré las molduras. Estos cercos son cercos ranurados y sobre ellos vamos a montar molduras que llevan lambeta. Los encuentros los podemos hacer a inglete o rectos. En esta ocasión lo vamos a hacer en recto y te voy a enseñar cómo se hace. He limpiado el corte de la moldura y además he sacado esta pequeña muestra que me servía para tomar referencias. He marcado el corte superior aproximado y el corte inferior. Aquí tengo que realizar una caja para que la moldura vaya atrás y apoya a la pared. Esto se puede hacer con una caladora. Yo lo voy a hacer directamente con la ingletadora. ¡Gracias! 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 Ahora repito las mismas operaciones sobre la otra moldura. Ahora voy a marcar la posición de la moldura horizontal sobre las dos verticales. ¡Gracias! ¡Gracias! Y un último consejo, si después de realizada toda la instalación notaras vibraciones por corrientes de aire en la puerta, para eliminarlas puedes regular la pestaña que encontrarás en la platina del resbalón. Hay muchos sistemas para instalar puertas de paso pero este nos resulta muy sencillo y por eso te lo hemos contado. ¡Gracias! ¡Gracias!